el canelo que traía un zarape de aquí. Ay, qué bello. Se lo hizo el tamaño. Don Héctor Tamayo. Oye, qué bien. Don Héctor Tamayo tiene ya años trabajando con el canelo. Con celebridades también. Es correcto. Y es amigo creo que del canelo, porque vi una entrevista donde el canelo lo manda a saludar y le agradece todo el apoyo de don Héctor. ¿Han ido con él? Fíjate, yo fui y le pedí que me hiciera un zarape. No, es una chulada el tipo. ¿Te lo hizo? Te lo hace como tú lo quieras, los colores que tú quieras. Mira, ahí va. No podemos usar las imágenes de las televisoras, por eso mi Richie nos manda esto. Mira qué bonito zarape. Pero ese también se lo hizo él. Se lo hizo él. Oye, tráete el que te hicieron mañana para verlo. Es que lo tengo en un cuadro. Ah, lo enmarcaste, ¿no? Muy bien. Tú vas y le dices, lo quiero de este tamaño, con estos colores, con esta... ¿Y le puede poner una capa también? Todo le puede ponerlo. Pero ese es otro. Ese fue de la pelea pasada. Es un orgullo, don Héctor Tamayo. Don Héctor Tamayo es el mismo que hace los zapatos de zarape. No sé, fíjate. Pero sí, muy seguramente su papá fue el que lo enseñó, porque su papá era realmente el maestro de los zarape. Hay una persona que hace los zapatos, creo que sí. Ahí está. Y ese es otro de los que usó el canelo, solamente que tenía un águila. Todavía no lo terminan. Ahí está ya con el águila. ¿Y sabes por qué se llama zarape? ¿Por qué será? Porque es de aquí. ¿Y saben por qué se llama zarape? ¿Por qué? Ah, ¿verdad? Por doña Sarita, la esposa de don Francisco I. Madero. ¿Y usaba zarape? Sí. Cuando llegan los tlaxcaltecas en 1577, que se funda Saltillo, que llegan, llega Alberto del Canto y dice, está hermoso este valle de Saltillo. Hay agua, hay nuez, hay vid. Entonces, le dicen, mejor funda ahí una ciudad y funda Saltillo, pero no había quien trabajar en la tierra y aprovechar el agua. Y se traen 42 familias de Tlaxcala, que son los que empiezan a abordar el zarape de Saltillo y son los que trabajan la tierra y se van a vivir al Cerro del Pueblo, por eso le llaman el Cerro del Pueblo. Pero vivían ellos, ya vivían los españoles y portugueses. Por eso atrás del Palacio de Gobierno se llama la Plaza Tlaxcala. Exactamente. Oigan, además, si ustedes... Oye, ¿qué friega le puso el canelo al otro tipo, va? Sí. Pero ¿sí viste cómo terminó el otro, el Smith? Sí. Que tenía una lesión en el tercer round. Sí. Parece que tenía un tumor aquí, grandísimo en el brazo. ¿Era fuerte el canelo? Sí, ¿cómo no? Es que lo que yo siempre he dicho es que el canelo tiene una espalda que le refuerza para dar golpes duros. ¿Cómo, mi gordo? ¿Cómo está eso? Es que tú lo haces al borde. Es muy diferente, pero yo para la espalda no soy muy bueno. ¿Qué tiene que ver la espalda, mi gordo? Pues es la fuerza. Ah. Tienes más fuerza para pegar. Oigan, vean ese espectáculo grandioso. Oigan, qué bonita manera de honrar a México y su cultura. La función canepa porque había más de... Sí. 10 mil personas en el estadio. 12 mil. Sí, eso sí estuvo mal. Entonces, cual COVID. Hombre, hubo un contagiadero ahí de la fregada. Oigan, otra cosa padre del sarape es que cuando la gente de otros países se refieren a México, nos conocen por el tequila, por el sarape que es hecho en Saltillo y por la charrería, por los mariachis. Y por Hugo Sánchez. ¿Has ido al evento de Escaret donde al final ponen la canción de Luis Miguel con el sarape de Saltillo? Sí. Hijo. Oye, hubo una colección de Carolina Herrera en donde se basaron... Ay, qué chulada que lo menciones. Sí, en el 2019. Claro, ¿qué te dice eso, Canepay? Qué chulada que... Porque es hombre, yo no jamás pensaría que se acordara de esa colección. ¿qué dijo esa señora? Que dijo que las mujeres de arriba de 40 años no deben de usar pelo largo. El pelo largo estoy totalmente en contra. Yo también. Dijo, pelo largo, ¿qué más, no? Les voy a poner una foto de la mamá. Sí, puedo, de una señora. Bueno, primero... ¡Suscríbete al canal!